Pero hoy es el día cuando por fin reuniremos a la banda. Owen, Gannon, Ned y Alonso se conocieron en el parque Flushing Meadows en Queens, donde trabajaban como novatos en eso del parque. Ellos barrían hojas juntos tan habitual. Adivinaban las heces. Owen le atinaba siempre al animal. Un gato lo siguió. Owen los lunes y martes, Alonso el jueves y miércoles. Gannon el viernes y sábado, Ned el domingo. Y luego a una rata ayudaron con sus crías. ¡Tierno! Ahora sí ven una corriendo. Tú dan si es una de esas crías, tal vez. Y una vez el destino les mandó una pareja ideal. Solo hubo un afortunado y fue Gannon. En su parque adorado, ellos lo acompañaron. Pues son un grupo excepcional. Un grupo excepcional. Pues son un grupo excepcional. Grupo excepcional. Ya muy cansados y con calor y todavía corrían por pasión. Su amistad es fuerte, es la mejor. Owen y yo no les ganamos. Y una tarde se hicieron un tatuaje. Una placa de guardaboz que es genial. Y Ned sufrió y el dolor lo acabó. No lo va a pasar del primer ritmo en su pompil. Y solo un punto hay. Y sus amigos por igual. Su amistad creció más. Y su amistad se separó. Pues juntos ya no están. Y ahora hay que recuperar los años que nunca pudieron disfrutar. Pues son ellos un grupo excepcional. Un grupo excepcional. Pues son un grupo excepcional. Grupo excepcional. Grupo excepcional. Grupo excepcional ¡Canta todo! Grupo excepcional Como sigue igual Grupo excepcional Grupo excepcional Grupo excepcional Grupo excepcional Grupo excepcional Grupo excepcional Ay, la amistad Y ahora no solo cada uno tiene su parque También son parte del Comité Ejecutivo De Administradores, que es como la Suprema Corte de Administradores, pero pues ya saben Sin las pelucas de seño